El pensamiento humano a través de sus creaciones sagradas. Una posibilidad de conocer el budismo chino. Guan Yin, diosa de la compasión y el consuelo. Sentir con el otro. Buda Guan Yin, tesoros de la compasión. Hasta el 13 de julio, en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Vivir mejor. Gobierno Federal. ¡Gracias!